... Intensa jornada, hoy la de Doniños, donde la climatología ha sido la gran protagonista. ...hasta olas en torno a los 2 metros y vientos onshore que han dificultado sobremanera la labor de los deportistas... ...de los cuales destacar la victoria por tercer año consecutivo el Lomboar del Andaluz Alberto Fernández. Por su parte, Lucía Martiño, la asturiana Lucía Martiño ha sido la gran protagonista en surf femenino logrando la victoria. A continuación, un resumen de esta jornada de surf en Doniños. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!